El Consumidor El Consumidor El Consumidor El Consumidor El Consumidor El Consumidor Sobre el líquido Ya el de res dura 8 horas El de pollo 2 horas Y el de pescado 15 minutos Y eso lo utilizamos como insumo Y todos esos fondos tienen como base Un mirepoix Que es lo que estoy haciendo Que es una combinación de zanahoria, cebollas y apio Mirepoix 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 Vamos a cortar los zanahorias No mire, es mirepoix O mire o mire Mire Mire, mirepoix Vamos a cortar unos cubitos de zanahoria aquí En cubos En cubos Señores la La zanahoria Ahí están los ingredientes en pantalla De la ensalada de lentejas y aguacate Se desesperó Jenny Estaba desesperado Dejando tiro los dos chistes que tenía un ratito Y Jenny tiró la receta Ni ha empezado bien el programa Dos tallos de apio Una zanahoria picada Un cuarto de cebolla picada Dos tazas de lentejas Si tú quieres la coge Si no la deja Sal y pimienta recién molida Tres cucharadas de vinagre balsámico Una cucharada de miel Un cuarto de cucharada de pimienta roja Medio limón Un aguacate en cubos Un cuarto de taza de cranberries Y perejil liso para decorar Señores si usted es alérico a la miel Como hay personas que son alérico a la miel Usted obviamente No le va a echar Claro Y la receta va a perder un ingrediente Se va a notar la diferencia Puede ser porque La miel La estamos utilizando aquí Para nivelar el grado de acidez del vinagre Ya Entonces el vinagre va a sentir más Si claro ¿Sabe que aquí están falsificando la miel también? Si Pero siempre Desde hace mucho ¿La rinden la miel? Si ¿La bautizan? Si la bautizan Hacen un agua de azúcar Si Señor Increíblemente Ponganme los teléfonos en pantalla Mira Pablo Quiero escuchar a nuestros amigos televidentes Que siempre nos llaman A doña Clara Que No ha llamado Doña Clara ¿Tú sabes que hay que felicitar a alguien Que cumpleaños hoy? Madeline Arnott Madeline Arnott Cumpleaños en el día de hoy No me ganaste Madeline Arnott Nuestra queridísima Madeline Cumpleaños en el día de hoy Mucha salud Bendiciones para ti Tu familia Ahora Te voy a poner en aprieto ¿Cuánto cumple? Oh Madeline cumple La edad del loco ¿Cuál edad del loco muchacho? 28 28 El que juega bingo sabe 28 ¿Cuál es Madeline? Al fin Sí Ok Pues sí Entonces Madeline Felicidades Muchas bendiciones Que Dios te cuide Te bendice a ti Y a toda tu familia Y a toda tu familia A toda Gracias Pablo Dije a todas A todas y a todita tu familia Un gran abrazo Te queremos mucho Y ya Madeline mañana Está con nosotros Con el consumidor joven Que ya le tiene una sorpresa Para ustedes mañana Bueno Yo espero que me traiga algo a mí Sí También No, yo no creo que de eso Tú quieras Por ahora Digo, no sé Mira Pablo Dime chef ¿Sabes de Una señora que está Ablandando una lenteja Ajá Y la deja sola en la cocina Y ve el hijo de la cocina Mami Las lentejas se están pegando Y dice Ah no mijo Déjala que se maten Chiste de lenteja Pablo Uy Jesús santísimo Yo creo que los muchachos en producción Tienen que crear un efecto de un grillo Buscarlo Y ponerlo Cada vez que Alejandra Haga un chiste de eso Usted le pone el efecto del grillo Crick 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 Cebolla Y apio Y zanahoria Zanahoria, cebolla y apio Con un poco de aceite De oliva Sí A esto yo le voy a poner Como toque personal Un poquito de romero Para que esa Me dé un poco de aroma Cuando vaya a mezclar Las lentejas Las lentejas Tienen que ponerla A blandar Claro está Mucho cuidado Con dejarla pasar Para ensaladas Si la hierve de más Se van a poner muy blandas Lo que tiene que tratar De que queden Que usted la pruebe Y esté como un poquito al dente Porque si no Para ensaladas Es muy incómodo Como una pasta de lentejas ¿Verdad? Como que Una lenteja Montada ahí Y recuerden señores Que cuando se habla de al dente El chef nos explicó En varias ocasiones lo ha hecho Que es que Chef No, no te mando Y que es esto De por Dios Por Dios Tu celular Cuéntame ¿Qué es lo que hace? Esa vergüenza Es que la gente vieja No está para tener celular No, no está para tener celular La gente vieja Papá Baja el volumen Papá Así me dicen mis hijas Qué problema ¿Qué es lo que tuyo es tan alto? Señor, tú te estás poniendo viejo Cuando tú ves que tú dices a tu hija Venga acá, arreglame este celular Esto se lo pasa a una hija Venga ver que es lo que tiene ese equipo Venga, arreglame ¿Cómo que tú haces eso? ¿Cómo que tú haces eso? Sí Y esa carita tan bonita Ay Cuando ya Mi hija me manda unos emojis Una cosa Y yo digo ¿Cómo tú tienes eso? Papi, eso viene en el celular Y yo, ah, bueno Ya me di cuenta que la edad Los años pasan, pesan, pesan y pisan Y se posan Las cuatro P, pasan, pesan, pisan y se posan No es fácil, Pablo No es fácil, Pablo No, no es fácil Aquí tenemos Zanahoria, cebolla y apio Aceite de oliva Y romero Lástima que ustedes no puedan oler que rico huele en su casa Esto Y yo voy a usar para la receta Cranberries Cranberries secos O sea, puede ser Miren aquí Es lo mismo Como si fueran pasas Pero Son cranberries Son un poquito más dulces Y tienen un sabor Diferente a las pasas Si no le gusta El saborcito dulce No lo utilicen Que se está cultivando en el país El que no ve Si Se está cultivando en el país Lo cual si lo compras En su estado fresco Es muy, muy, muy ácido ¿Tú lo has probado así, Pablo? No Si Te pone la cara Si, como los chinos Como el viejo de los mopes Así ¿Cómo que pone la cara El viejo de los mopes? ¿Cómo que la mueve? Es verdad El viejo de los mopes La vez que comió limón Si ¿Cuál es ese? No somos de la misma generación No, no sé qué farmacia te refieres Yo nunca fui a esta Chef, entonces, bueno Esto es una ensalada Que obviamente te puede Se puede comer tibia o fría De las dos maneras Ok Cuando hablamos tibia Yo puedo agregar Estos ingredientes A las lentejas Frías Se va a poner como media tibia Y se la puede comer así O la puedo hacer Guardar en la nevera Y servirla luego Excelente Sin ningún problema Mira, Pablo ¿Otro chiste de lentejas Yo te puedo hacer? No sé Si te digo que no Tú lo vas a hacer como sea De la mamá Que va a la sala Y le dice al hijo Hijo Tiremos un ojo A la lenteja Que deje en la cocina Que mamá Y no podemos ponerle chorizo Igual que todo el mundo Si Es verdad Una llamada Buenos días Buenos días Aló Doña Clara Hola Hola Usted está en el aire Adelante Sí, lo escuchamos Adelante Sí Sí, le hago Le abra Susana Adelante Hola Susana ¿Cómo está usted? Adelante Baja tu televisor Susana Por favor Por el teléfono Tienen que escucharnos Por el teléfono No por la televisión Porque hay un pequeño retraso Entonces ustedes Ustedes cuando llamen Bajen el televisor Y nos escuchan por el teléfono Por favor Que bajen el televisor Mis televidentes Son muy inteligentes Y entienden Que cuando yo digo Que bajen sus televisores Que bajen el volumen De televisión Yo no sé si en tu casa Mis televidentes Son muy, muy inteligentes Ese adorno Con la televisión Que tiene parte trasera El patio largo Atrás Esas televisiones ya no ¿Existen esas televisiones? ¿Existen? Quedan, quedan Quedan ¿De las televisiones De las grandes? Sí, quedan ¿De las que se cambian? No de las que se cambian No, no, no De tacones Ah, sí De tacones De las llamadas Cinescopios Sí, que es un Que tiran un reflejo Por eso son grandes Atrás Tienen un espejo Y ese espejo Es que proyecta La imagen Sí, yo sabía eso Aquí tengo Mis frutas ¿Qué favoritas, Pablo? ¿Qué es una fruta No un vegetal? Gracias que lo aclarara El water cake El aguacate Sabor riquísimo Una fruta Que encontramos aquí A diario Yo digo que es el filete Del mundo vegetal Vamos a cortarlo en cubos En el cuarto viaje de Colón Vino el aguacate El aguacate vino En el cuarto viaje de Colón Dijo Agua Viva Él estaba ahí Yo lo vi Y tú ayudaste a desmontar La primera caja En aduana En aduana Trajo agua viva Con tu color Lo trajo eso Con suegra zapata Ay, me quiere caer en la boca Buenos días, señores Buenos días Buenos días, señores Sí, buenos días Buenos días Hola, ¿cómo está usted? Qué bueno Óigame por el teléfono Hablamos desde Bonao Siempre estamos Siempre estamos escuchando Y mirando el programa Muy bueno, por cierto Te habla Marta Rosario Periodista aquí en Bonao Y también tengo un libro de cocina Y siempre le sigo Pero mi pregunta es Para el chef Alejandro Este ¿Qué tiempo debe durar La lenteja En el horno? O sea, en el horno O en la estufa En la estufa Mire, esta Yo la dejé De 12 a 15 minutos No más de ahí Y Cuando apagué el fuego Inmediatamente Le tiré un molde de hielo A la olla ¿Para qué? Para que se enfríe rápidamente Y no se siga cocinando Porque si la dejan en agua caliente Obviamente se va a seguir cocinando Chable Sí Alejandro Son truquitos Tú no sabías de trucos ¿Verdad que no? Dile la verdad Entonces Lo dejas por 15 minutos 10 a 15 minutos Sí Y luego cuando la apagas Le tira ahí Hielo Un hielito Dos o tres hielitos Como 10 hielitos Para que se enfríe rápido Y se pare la cocción Y el mismo frío Le va a hacer Que Se ponga un poquito Más crocante Ese choque De calor A frío Va a hacer que se ponga Un poquito más crocante La lenteja Yo voy a picar Yo voy a picar más aguacate Porque a mí me gusta mucho Entonces vamos a Además de la proteína Que tenemos En el día de hoy Bien Que le dé la mitad De un pan De un aguacate Que hay un pan Allá arriba Esperándolo Un pan soltero Se quiere casar Con un aguacate Vamos a Un hay pan Hay un hay pan Allá arriba Hay un hay pan Allá arriba Hay pan Vamos a ponerle Un poquito de limón Con el limón El ácido Hace que se pare Lo que es la oxidación La oxidación ocurre Con las frutas y vegetales Cuando entran en contacto Con él ¿Qué? Exacto Oxígeno Pablo Oxidación Ah si Totalmente Me acordaba de eso Tenemos una llamada Buenos días Buenas Se cayó Se cayó Vamos Dios mío Si la gente oyera Lo que se oye aquí Aquí tengo las lentejas Vamos a ponerla por aquí Jerry vamos Trabaja Gánate el plato de hoy Mírala ahí Gánate tu lenteja Si se dan cuenta Que están blandas Pero están enteras No se ven Todas muy desflexaditas Puede ser otro Otro grano Otro grano Si Otra leguminosa Que es la palabra Otra leguminosa Correcto Si garbanzos Habichuelas blancas Puede ser una mezcla De granos Habichuelas blancas Habichuelas negras Garbanzos Si Si Cerquísimo Y hasta maíz si quiere Para que dé un dulcito Ahí después Pues ven señores Se pueden hacer tantas cosas Diferentes Vamos a poner aquí La mezcla de Lo que sofreímos ahorita Que ya está un poquito Más frío El mirepoix El mirepoix Pero aquí Esto le echamos un poquito De cranberries Aquí Y el ramero Ya perdió el nombre Ya Ya Esto es otra cosa Mirepoix Vamos a ponerle sal Pimienta Vamos a ponerle El vinagre balsámico El vinagre balsámico Vamos a ponerle Un poquito de pimienta roja Al que no le guste el picante Que no le ponga Llamado también Red pepper flakes Y vamos a ponerle La miel Oye lo que me dicen aquí Aguas vivas Y creo que tienes razón Voy a investigarlo Porque no lo sé Pero me dice alguien aquí Saludos Excelente programa Les veo de vez en cuando Es para decirle O para aclararle Que el aguacate Es originario de América Por lo que Colón No pudo haberlo traído Dijo él Y yo creo Que lo que él dijo Tiene razón Yo creo Vamos a mover No creo que en Europa Se haya dado una mata De aguacate Ni que allá Ni que los hijos de Colón Maroteando una mata De aguacate Ni tomate Ni papas Todo eso de América Ni piña Ni cacao Ni cacao ¿Por qué el de allá Sabe más malo Que el de aquí? ¿Por qué el de allá Sabe más malo Que el de aquí? El aguacate El de acá No lo que pasa es que El aguacate Es un producto del trópico Y se da en climas cálidos Claro Y por eso es más caro En Estados Unidos En Europa O sea que Agua Viva Se equivocó Lo engañaron Lo engañaron Yo pensé que era tú Si se dan cuenta No le agregué El aguacate O sea que Mezclé antes El aguacate Para evitar Que se me envuelva Una pasta El aguacate Entonces ahora si Voy a poner aguacate Ah exacto Ustedes mezclan Y luego Le agregan el aguacate ¿Verdad que si? El water cake El water cake Water cake Agua cato Eso es inglés Hay que saber inglés Señores Por ejemplo Las calles aquí Johanna John Pantoche Juana Saltitopa Juana Saltitopa Herrera es fan El abanico El abanico de Herrera Sí Hay que saber Hay que saber inglés Mamá no te vaya Mondon gold Mondon gold Mamá no te vaya Mondon gold Mondon gold ¿Y qué Pablo? ¿Estamos por el malo? Miren aquí la ensalada ¿Cómo va? Mamá no te vaya Mondon gold Está bueno Pero realmente Mangú es de ahí Lo de Mangú fue por eso Mangú fue la primera intervención norteamericana Dice la historia Que fue la primera intervención norteamericana Que cuando le dieron este puré de plátano A un militar norteamericano Dijo Man good Que era Hombre Que bueno está Entonces la mujer Ah mira está bien ese nombre Pariguayo Como los americanos Fian sus pariguayos Los americanos quedaban No Pariguayo era Pariguacher Pariguacher Era la persona que iba a las fiestas Y se quedaba mirando Era como Y no bailaba Era Pariguacher Como Entonces le dejaron Pariguayo Por eso Salió del Pariguayo De ahí Tenemos una llamada Buenos días No nada Yo voy a tener que colgar ¿Cómo fue? Aló Señora Aló Sí Aló La escuchamos Ah bueno Aló Aló Se va la recarga Mío ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo él? Se acabó la recarga Se acabó la recarga Aló Tráeme dos Tráeme dos Sí Gracias Dos para llevar Hay unos vecinos De mi casa De donde yo vivo Que deben estar Esperando todavía Dos botellones de agua Llamaron a mi casa El otro día Tráeme dos botellones de agua Y yo sí Voy para allá ahora mismo Volvieron a llamar Con los dijeros No ha llegado El delivery está atrasado Espérate Hay mucho trabajo aquí Un saludo A los vecinos de abajo Que me pidieron una cervecita En estos días También a ti No Yo llegué Y encontré el delivery Y ya Cuando se vea Así son mías Pero yo la apague Pero me ahorraron Esa llamada Chefe Entonces estamos listos casi Vamos a ver Sí Vamos a decorarlo Con un poquito de romero Si a usted le gusta el perejil Puede hacerlo con perejil Pero Luego pon un poquito de romero Si la cámara Me da el tiempo De ponerla ya Tenemos otra llamada La última de la tanda Buenos días Sí Buenos días ¿Cómo están? Hola muy bien ¿De dónde nos habla? De aquí del Distrito Nacional De aquí del Distrito Muy bien Ajá Bienvenida ¿Alguna pregunta para el chef? ¿Qué es el comentario? Y yo quiero saber ¿Cómo agregaron al cranberry? ¿Si lo hidrataron primero O lo agregaron aquí directamente? Estas que yo compré Son deshidratadas La venden en cualquier supermercado Y hay hasta diferentes sabores ya Pablo Infusionada con jugo de uva Infusionada con jugo de cherry De la que usted quiera Recuerden Termina ¿Cómo ya? Sí Recuerden que el nombre es cranberry No cranberry No cranberry Que mucha gente le dice Dame cranberry No es gran Es con C Cran Cran Cranberry Como la tapa del cran Como la tapa del cran Es como que se rompió algo Cranberry A ti es Chef Despídase entonces Que ya no tenemos que ir Ok Bye bye Ok gracias señores Bye bye Está por eso Deberían llevárselo ahí ¿Por qué no se lo llevaron? Esa era la salida Muchas gracias por la sintonía Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Chef Alebreo Arroba con el consumidor Nuestro canal de YouTube Arroba con el consumidor también ¿Verdad Pablo? Así es Y arroba Pablo Toribio Búsqueme ahí Yo aparezco Total 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 Que va bien Me sigue Los cobradores Muchas gracias Nos vemos el próximo jueves Ponganme las recetas ahí Señores Despedidas Que nos han pedido Los ingredientes Para despedir el programa Que muchas veces ¿Qué significa oro 20? ¿Eh? Oro 20 Tres 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 Tres